¿Cómo se gana el dinero? ¿Por qué? Porque el candidato ya una vez hemos llegado a este punto de la mega tendencia que participamos, ya se está preguntando, pero esto suena muy interesante, pero ¿qué para mí? O sea, ¿cómo yo gano dinero conectándose a la plataforma? Entonces, con la primera filmina tú le puedes decir, mire, hoy quiero explicarle solamente dos formas de ganar dinero. Hoy es imposible explicarle todas las formas porque tardaría mucho tiempo. Quiero que sepan que estas nueve formas que tenemos de ganar dinero y todas las formas que tiene la empresa está en video y está en literatura por escrito, se las vamos a hacer llegar para que usted las pueda evaluar. Pero nosotros le vamos a explicar el día de hoy dos de ellas. Una que es de corto plazo y otra que es un poco más de mediano y largo plazo. La primera de corto plazo es un bono que se llama Joy Miss 3 o bono constructor. Es un bono sencillo donde si usted y sus clientes, siempre es importante recargar el cliente, usted y sus clientes. ¿Por qué? Porque si tú miras la guía del éxito, te dice desde el principio que un compromiso que tiene un líder dentro de la industria de las redes de mercadeo es tener un mínimo de cinco clientes repetitivos. ¿Por qué? Porque hay socios que a través de los años han entrado en este negocio y no tienen en América Latina tal vez la capacidad de comprar 150 puntos. ¿Por qué? Porque tal vez su ingreso es bajo y no le permite comprar 150 puntos, pero él sí puede tener cinco clientes repetitivos y hacer este negocio. Y eso abre la puerta porque de lo contrario, si la persona piensa que lo puede, que tiene que comprarlo él personalmente y no tiene el presupuesto ni el dinero, no te lo dice, se queda callado, pero no entra la oportunidad. Pero si tú le dices que es con tus clientes, ah, espérate, si lo vendo, entonces puedo hacer el negocio. Entonces ya estás desarmando una objeción antes de que se convierta en una duda que quite a ese candidato de tomar la decisión de entrar al proyecto. Por eso es importante siempre mencionarle que eres tú con tus clientes repetitivos. ¿Y de dónde salen esos clientes? Oye, eventualmente, si tú estás presentando el plan, amigos, a familiares, a compañeros de trabajo, son gente de confianza tuya. Y esas personas, algunas de ellas te van a decir que no, porque no todo el mundo va a ser un end worker. No todo el mundo está interesado en lograr libertad financiera. No todo el mundo quiere tiempo, dinero y salud. Y entonces a veces hay que respetar eso porque somos individuos y hay que respetarle la libertad a las personas. Pero siguen siendo tus amigos porque te dijeron que no van a dejar de ser tus amigos. Siguen igual, no siguen igual con la misma relación con ellos. La única diferencia que ahora lo conviertes en cliente. Oh, pero yo sé que tú vas al gimnasio. Aquí te tengo la proteína. Aquí te tengo el energía. O sea, si supone que tú crees clientes repetitivos, entonces es mucho más fácil alcanzar lo que estamos hablando. Entonces, ahora entro en la firmilla. Entonces le digo a la persona, miren, hacia atrás un poquito. Manos, se me hace el favor. Ahí. Entonces, ¿cómo se genera el ingreso inmediato a través de la construcción de un pequeño ingreso? Eso es lo que se llama Joy Mistre o Bono Constructor. Imagínate, si tú consumes 150 puntos entre tú y tus clientes y tú haces una plataforma o una estructura de tres personas, ya la compañía te va a dar un ingreso de 50 dólares. Ahora, si a esas tres personas le ayudamos y cada uno busca tres y cada uno hace lo mismo con los 150 puntos y sus clientes, tú vas a tener ahora un ingreso de 200 dólares. Y si a estos nueve le ayudamos y cada uno busca tres, que serían 27 en el tercer nivel, tú vas a tener un ingreso de 800 dólares. Oye, o 200 dólares extra en el bolsillo de tu familia. ¿Ayudarían en algo? ¿Qué te va a decir la mayor parte de las personas en América Latina que el salario mínimo sabemos que es 200 dólares o menos? Te va a decir, por supuesto que sí. Oye, y sin dejar lo que estás haciendo, te puedes ganar este ingreso adicional. Entonces le estás abriendo una puerta que de una forma sencilla, donde él ya tiene simplemente el trajo tres. Oye, tú lo que tú buscaste fueron tres y esos tres le ayudamos y buscaron tres, que son nueve y ya tienes 200 dólares de ingreso extra en el bolsillo de tu familia. Y te estoy hablando de una sola fuente de ingreso porque quiero que sepas que hay otras opciones más que se unen a este bono para incrementar el ingreso. Y a estos nueve le ayudamos y cada uno busca tres, que son 27. Cada uno hace los 150 puntos con sus clientes y tienes ya 800 dólares extra en el bolsillo de tu familia. 800 dólares extra en el bolsillo de tu familia. ¿Ayudarían en algo? Siempre es importante que cuando estés presentando esto y des el número final, le preguntes al candidato. Para romper el patrón y ponerlo a pensar nuevamente, 800 dólares extra en el bolsillo de tu familia. ¿Ayudarían en algo? Él va a contestar mentalmente y va a decir, claro que sí. Eso no me lo gano yo. Entonces ya lo estamos poniendo en perspectiva de que el proyecto de una forma sencilla, donde solamente buscó tres y ya tiene una estructura creada, puede haber un ingreso mes tras mes de 800 dólares. ¿Cómo se generan los ingresos en Forlite? Hay muchas formas de ganar dinero en Forlite, pero esto es muy sencillo. Es tan sencillo como consumir, compartir y ganar. Por tú conectar personas a comprar directamente a la fábrica de Forlite, tú puedes estar generando ingresos mes tras mes tras mes. Hoy te voy a explicar dos de esas formas de ganar dinero. Una de ellas se llama el bono constructor. Es un bono de corto plazo que lo puedes generar inmediatamente en la medida que vas desarrollando la red. Esto es un ejemplo. Digamos que entre tú y tus clientes consumen un volumen mínimo de 150 puntos y que tú le ayudas a tres personas a hacer lo mismo. Ya en este punto generarías un ingreso de 50 dólares. Ahora, si a estas tres personas le ayudaras a hacer lo mismo y cada uno trae tres que son nueve en tu segundo nivel, ya el ingreso sería un ingreso de bono fijo de 200 dólares. Y si a estas nueve personas le ayuda a que cada uno busque tres que son 27 personas en el tercer nivel, ya tendrías un bono constructor de 800 dólares mensuales. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.